ahora que sale el sol podéis ver este color azul barcelona precioso la verdad es espectacular royal enfield intercepto 650 2023 muy 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 bonita a qué increíble es de verdad en serio si tuviera que usar una palabra para tener esta moto para describirla sería fácil bueno tenía que ser dos palabras vale porque sería fácil y bonita y la verdad es que es bonita a rabiar y tiene una cantidad de detalles súper chulos la verdad es que el diseño de royal enfield es muy muy bonito a mi bajo de la moto dejo esto ahí y os la enseño muy bonita la verdad es que es muy bonita este acabado este es el acabado black out es decir tenemos lo que son las tapas del motor y los escapes van en color negro tenemos las llantas de palos también en color negro con neumáticos sin cámara y por bonita ya os digo preciosa pero bueno no vamos a ser mal educados y empezamos por el principio hola bienvenidos soy miguel muñoz asesor de servicio y en el vídeo de hoy royal enfield interceptor 650 centímetros cúbicos 47 caballos para ser más exactos 648 centímetros motor bicilímetros cúbicos motor bicilíndrico frenos de disco delanteros de 320 milímetros un disco de freno delantero ojo va suficientemente de potencia va muy bien la verdad es que a mí me impresionaba yo pensaba que a lo mejor con dos discos podría ir a ver con dos discos siempre podría ir un poquito mejor pero de verdad en serio con un disco funciona muy bien y lo mejor de todo que no lo he visto en ninguna comparativa y en ningún discos review que hemos visto cómo funciona la vez se va muy muy bien la verdad es que los neumáticos pirelli agarra muy bien y a la hora de frenar incluso en un sitio complicado en un paso de cebra va fenomenal entonces palabra para describir esta moto bonita y fácil de verdad en serio se lleva súper fácil que hay muchos de vosotros que a lo mejor me decís miguel un 650 centímetros cúbicos ya es una moto ya con cierta potencia de verdad se lleva súper fácil a esta mañana me comentaba a mi hija la pequeña no le ha arrancado la escuchado suena precioso no vibra nada para ser un bicilíndrico y me dice papá esta moto es muy potente verdad yo no hija digo tiene la potencia más que suficiente potencia más que suficiente pues para que os hagáis una idea en segunda ya podemos llegar a 100 kilómetros por hora tenemos esos 47 caballos 170 kilómetros por hora de velocidad punta 13 litros de depósito que tenemos ya para hacer tiradas más que largas pero sobre todo esta estética tan bonita de la royal enfield por supuesto sus tres años de garantía también la verdad es que la moto sorprende y como os digo siempre vale no es lo que os diga yo vale que yo ya sabéis que me vengo arriba enseguida pasaros por un concesionario de verdad pasaros y probarlas porque si la probáis de verdad que si queréis algo ligerito y con mucha clase la verdad es que esta royal enfield va muy pero que muy bien ya nos vamos a ir enseñando un poquito más a lo que es el detalle así que venga vamos a ello ya os digo muy muy bonita este color azul barcelona vamos a ver para que veáis se está yendo ahora un poco el sol pero fijaros cómo brilla la pintura muy bonita la verdad es que la veas por donde la veas chicos ahí tenéis ya sabéis suscribirse al canal darle a like mandarme un comentario fijaros la doble amortiguación que chula queda muy bonita la verdad es que con este color azul barcelona queda preciosa fijaros la cantidad de detalles tenemos aquí royal enfield va muy bien muy muy bien muy fácil venga empezamos parte delantera aquí tenemos un freno de disco delantero firmado por vibre es decir de las marcas del grupo brembo tenemos esta horquilla es una horquilla convencional de 41 milímetros cosa muy curiosa ya os lo voy a comentar de lo que sería tenemos faro led por supuesto tenemos aquí nuestro faro led para que nos vean bien tenemos nuestros intermitentes clásicos muy prácticos porque fijaros no para que si vamos entre los coches vamos en ciudad no que si se nos cae la moto lleva un golpe que sean flexibles tenemos por supuesto tenemos nuestra maneta regulable y la verdad es que por lo que lees la calidad de acabados va muy muy bonita la verdad es que la moto la veáis por donde la veáis la moto queda preciosa vale de lo que se estaba comentando no os comentaba del tema del abs no que me gusta mucho cómo va regulado el abs agarra muy muy bien pero es que la suspensión delantera la parte delantera es relativamente blandita no se hunde demasiado pero bastante blanda o sea a la hora de pasar por baches o por badenes incluso he hecho una pequeña pista de tierra con ella de verdad que va de maravilla y la parte trasera con ese doble amortiguador que llevamos dos amortiguadores la parte trasera va más rígida entonces es curioso como llevando la parte trasera bastante rígida que se puede regular en la parte trasera yo un muy buen confort lleva un buen equilibrio entre lo que sería deportividad y lo que sería confort estamos hablando que es una moto más urbana pero ya os digo velocidad máxima 170 kilómetros por hora vamos a 120 kilómetros por hora el máximo legal llevamos a 4000 revoluciones 4500 revoluciones aproximadamente o sea que llevamos potencia más que de sobra a una caja de cambios de seis marchas y ya os digo ese incilíndrico como suena va fenomenal ahora lo vamos a arrancar para que lo escuchéis mirar ahora que brilla el sol fijaros como brilla que bonita ya os he dicho tenemos aquí lo que es la cocina tenemos este pequeño radiador tenemos aquí royal enfield motor bicilíndrico ya os he dicho 648 centímetros cúbicos para que lo veáis aquí fijaros que lo tenemos ahí para que no se nos olvide yo os digo una moto muy muy fácil de llevar y lo que son las piñas pues tenemos información más que suficiente tenemos aquí para arrancarla la moto fijaros fijaros que bien suena vamos a acercar un poquito el teléfono a la parte del escape es que suena fenomenal es que suena fenomenal bueno pues venga vamos a aquí vamos a apagarla esto tenemos para lo que se ha encendido tenemos aquí para nuestras luces de emergencia tenemos una instrumentación analógica bastante completa tenemos aquí en nuestro estado cuenta revoluciones tenemos nuestro velocímetro y tenemos aquí para manejar los diferentes trips con nuestro indicador de reserva tenemos un trip dos trips distintos kilometraje total y por supuesto aquí tenemos para si tuviera un fallo motor punto neutro carga de batería va muy muy bien y en este lado tenemos para lo que serían luces intermitentes y claxon fijaros lo que hablábamos no de lo que es el nivel de detalle de los chicos de royal enfield es que está la moto muy bien acabada o sea si veis alguna la veis en los concesionarios o la habéis parado acercaros a verla aquí tenemos nombre interceptor 650 estas motos están basadas en las que eran las motos típicas de los años 60 y fijaros que bien acabado está lo que es todo el asiento incluso fijaros aquí que tenemos el repujado con escudo de royal enfield es curioso porque ya os digo estas motos están basadas en lo que eran las motos de los años 60 en el 1960 salió lo que es la primera interceptor y la verdad es que es curiosa la historia porque claro en aquella época pues digamos la gente ya quería motos que fueran más prácticas no más divertidas en los años 60 estaban empezando entrar las fábricas japonesas muy muy fuerte en los eeuu sobre todo en toda la zona de la costa oeste entonces esta royal enfield os aseguro que se vendieron muchísimo muchísimo el problema que tuvieron es que eran otros tiempos la logística no funcionaba como funciona ahora y por problemas de piezas al final pues cayeron las ventas pero que de verdad la moto se convirtió en auténtico éxito de ventas y es verdad que si ves lo que era aquella moto y ves esta y la prueba si ves lo fácil que es de llevarla porque lo que es lo que son los neumáticos el delantero 110 y el trasero 130 que hace una moto súper ágil de verdad súper ágil pero que una cosa es que sea ágil y otra cosa es que no se asegura es que se lleva muy divertida de verdad en serio ya es que tenéis que probarla muy muy divertida de llevar y sobre todo desasegura que os comentaba lo del tema de royal enfield fijaros como como han cuidado los chicos de royal enfield lo que son los detalles fijaros lo tenemos aquí en las estriberas también incluso fijaros aquí en lo que es la estribera del paquete también lo tenemos y lo que es este doble amortiguador si os fijáis ahí tenemos el otro amortiguador yo os digo que va bastante bien sorprende porque es relativamente rígido pero luego da un buen punto da un buen punto de confort así que nada chicos espero que os guste a mí me encanta personalmente de verdad en serio me encanta ya sabéis suscribiros al canal darle a like mandarme un comentario esperamos poder seguir trayendo más marcas más royal enfield hay de verdad hay modelos muy muy bonitos pero bueno como siempre que lo importante suscribiros mandarme un canal mandar un canal no mandarme un mensaje que estaré encantadísimo de ayudaros en todo lo posible y ayudaros en la compra de vuestra próxima moto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!